Hola, buenas noches, noche de viernes a sábado, finalmente hoy sí que hacemos programa, mañana ya les avanzamos que no habrá programa porque ya nos tenemos en Barcelona y vamos a intentar seguir haciendo programas los próximos días. Si escuchan por cierto alguna explosión, algún petardo, no se piensen que estamos o en Kiev o en ningún lado raro, sino simplemente es la noche de San Juan, recordemos noches de petardos y fogatas que algunos hemos celebrado muchos años y que este año, miren, suponemos la edad o lo que sea, pues nos toca hacer el programa. Creemos que hay suficientes temas para que valga la pena y más contando que mañana no lo podremos hacer. Tenemos la más y la menos que hasta seis titulares hoy, donde vamos a repasar un poquito todo, vamos a empezar con el verano azul del PP. Comentábamos ayer, si se acuerdan, de que la campaña del verano azul del PP nos daba la sensación, aquellos que nos hemos ganado toda la vida con temas de derechos, de propiedad intelectual y todo eso, que a lo mejor no habían pedido los derechos. Pensamos que cómo, puñetas, iba a poder pasar eso. Cómo se le va a correr un partido que dicen que son unos grandes profesionales. Pero es que no tienen ni puta idea de lo que es la vida, ni lo que es una empresa, ni cómo se hacen las cosas. Pues se ve que lo habían cogido a lo bestia. Deben pensar que todo se coge a lo bestia. Y Televisión Española, con toda la razón del mundo, y aquí no hay que negarlo, y la familia del señor Mercero les ha exigido que cancelen ese tema por escrito, porque no tienen los derechos ni de la canción, ni del argumento, ni de nada. Son, perdón, eh, son muy tontos, joder, es que no hay otra manera de decirlo. Hablaremos también al principio de que esa tontería nos está llevando a una situación curiosa. Van a ver nuevas encuestas en los próximos días donde el PP se consolida por debajo de los 140. Ese pequeño repunte que había hecho se le ha ido al, perdón, eh, al carajo, con todos los movimientos que ha tenido en los últimos días. Inconcebible. Recordemos que decíamos que ayer hubo bronca de Fijo, a Bendodo y a Samper por cómo se está enfocando la campaña, porque Fijo empieza a darse cuenta de que no suma. Fíjense lo que decimos. Y en esos movimientos, pues se dan cuenta de que enviar al infierno a Vox parece que no es la idea buena. Y están pidiendo a la señora María Guardiola que rebaje la tensión con Vox y que retire el ruido mediático. Fijo ha confirmado incluso que ve difícil el pacto. Por cierto, mientras, pues en Aragón, como decíamos anoche, ya se confirma la presidencia del Parlamento para Vox, para una persona que, por cierto, ha borrado todos sus tweets, queda ahora pendiente Murcia, de los principales Murcia y Baleares, ya ha cerrado Valencia. La comunidad de Valencia la parece en Baleares, van a seguir el camino de Aragón, salvo sorpresa, y en Murcia están exigiendo Vox entrar al menos en una de las consejerías, la de Agricultura. Vamos a ver exactamente cómo va eso. Pero decíamos, y lo insistimos, que el PP lo ha hecho muy mal, pero Vox tampoco parece que se ha lucido mucho. Y dentro de esas alas que hay dentro del PP, que ayer denominábamos la política, y decíamos irónicamente la militar, que nada de eso se interprete mal, parece que la militar, con ese movimiento de buchade yendo a Extremadura, pues ha sentado mal a la cúpula. Saben que en Vox solo hay una persona, la cúpula, el señor Santiago Abascal, que parece que se está dando cuenta de que esos movimientos tampoco le hacen sumar a ellos. Y fíjense, las encuestas hablaban hace un par de meses de que la suma de Vox y el PP sería sobre 200, y ahora prácticamente ninguna le da más de 180. Y obviamente eso repercute en que Vox se mueve en la franja de los 40 en vez de los 50 que se movía, y el PP no acaba de crecer. Detalle. Mucha gente está pensando en no ir a votar. Los ascensionistas, que en principio parecía no iban a existir en el lado del PP y Vox por el cambio deseado, empiezan a estar cansados de las niñerías, de las inocentadas, de la inmadurez de unos y otros, y empiezan a pensar que para dejarles el país a estos, pues mal vamos. Y en ese aspecto hay que destacar, obviamente, un tema importante, que los autónomos, recuerden, 3 millones de personas son los totalmente olvidados en esta campaña. Ni el PP ni Vox, que serían los que más deberían empujar por ellos, han dicho una miserable palabra por ellos. Ni una miserable apuesta. A nosotros, personalmente, nos da una vergüenza ajena, brutal. Saben que aquí no decimos a quién hay que votar y a quién no hay que votar. Pero está claro que el colectivo de los autónomos está hasta los cojones de todos los partidos políticos, porque es más de lo mismo. Y hoy lo han visto con el tema de Sumar, donde reclama a la señora Díaz reducir la jornada a 32 horas. Claro, imagínense un autónomo que a veces trabaja a 120 horas, que le digan que hay que reducir la jornada a 32 horas al resto. ¿Y ellos qué? ¿Y nosotros qué? Nadie nos respeta. Y lo más triste es que el PP y Vox, que están de capa caída, son incapaces de ver, porque son unos auténticos, perdón, son unos auténticos ignorantes y no pisan la calle, que son 3 millones y pico de votos. Y 3 millones y pico de votos, que se creen encima que tienen de su lado, y ya les decimos que no los tienen de su lado. Algunos creemos que el colectivo de autónomos debe ser seguramente de los colectivos que más se va a abstener, porque encuentran a unos, unos ladrones, hablamos obviamente del gobierno actual, que los explota hasta la muerte, y a los otros, unos perfectos incompetentes que no saben de lo que están hablando, y de que en vez de apostar por modelos como el irlandés, el danés, que hemos estado explicando aquí, de reducir a cero la cuota como existe en esos países, aquí siguen pensando que hay que pagar por trabajar, y encima los que están manteniendo el país ya vividores como los políticos, y aquí citamos a todos, Fijó, Abascal, Pendodo, Bouchadé, etcétera, etcétera, etcétera. Todos viven del trabajo de los autónomos y las empresas que nadie se olvide, y ni una sola palabra a favor de ellos. A nosotros personalmente nos da cierta vergüenza, lo hemos dicho, nos da cierto asco también, vamos a decirlo así, que esta clase política viva en Marte. Están en sus peleas, en sus batallas y en sus historias. Y en ese sentido, a Yolanda Díaz le vuelven a salir los pajaritos. Decíamos ayer del tema de la gente de Colau, que pedía lo del voto de Cataluña en la independencia, pues se les ha sumado, como pueden imaginar, la gente, que aún queda alguno, de Podemos, para hacer una pinza a Yolanda Díaz, para ponerla en un brete, que hasta el Partido Socialista ha salido un poco a decir que qué cojones está pasando. Y acabaremos ese recorrido político hablando de un tema que se ha decidido hoy, que es el fin de las mascarillas en hospitales, farmacias, residencias, etcétera, que algunos pensamos que, miren, mejor tarde que nunca, pero que era de esas situaciones que supongo a todos les ha pasado, a algunos nos ha pasado últimamente, como bien saben, que tenías casi que, en una de las visitas que hicimos, al entrar, no darnos cuenta y tener que buscar una farmacia para comprar una mascarilla. Y obviamente en la farmacia entraba sin mascarilla. Cosas que pasan y que en principio ya no volverán a pasar. La incompetencia se ha adueñado de este país y parece que algunos siguen sin entenderlo. Decíamos, empezamos hablando de ese verano azul del PP. Explicamos ayer, para nosotros, una ridícula campaña, pero ridícula, ridícula. Es decir, poner una foto en un arenal de un club donde hacen bola y playa, que cuando haces el zoom se ve que es una foto, hacer saltar al señor Samper sin zapatos, con las gafas en plan chulesco metidos entre la camisa y todo eso, que puede ser estúpido, pues violando los derechos de Televisión Española y de la familia del señor Mercero, el que realizó aquella serie mítica de los 80. Según parece, ni tienen los derechos de la canción, ni de la historia, porque se ve que hay más historia detrás. Y nosotros nos parece, no diremos sorprendente, nos parece un audito, lo dijimos en broma el jueves, a ver si estos no tienen ni los derechos. Porque claro, nosotros que nos hemos dedicado muchos años, toda la vida, prácticamente, a temas de derechos, pues sabemos que en este país lo de violar los derechos, pues lo hacen continuamente. Es decir, es lo más habitual. Ah, he visto esto, lo fotocopio o me lo quedo y no es de todos, pues no, señores del PP. Vamos a ver, si el Partido Popular que pretende gobernar ignora de qué van los derechos, que es algo sagrado, la propiedad intelectual, la creación, ¿qué cojones van a saber de gestionar? ¿Saben lo que confirma esto? Obviamente, que estos no tienen ni puta idea de nada. Hablamos, obviamente, de los Vendodos, los Samperi, los que se han encargado de la campaña. Porque cualquiera que esté, ya no hablamos casi, no hablamos de nuestro mundo editorial, el mundo publicidad, podríamos decir, pero cualquiera que esté un poco en el mundo real, hasta en canales de YouTube, ¿saben que no puedes coger la canción, yo que sé, para hacer el inicio de este programa, pues la canción de alguien que nos gustara y ponerla de tal, no, no, hay que pagar unos derechos por eso, para eso lo ha creado ese señor o esa señora. O esa empresa. Y parece que el PP ese tema no lo sabía. Porque si no, no se explica que no solo hagan una campaña ridícula, sino que hagan una campaña ridícula infringiendo la mayoría de normativa. Es algo, vamos a decirlo así, cuanto menos sorprendente, es algo que, que en cierta manera, vamos a decirlo así, lo que nos da es la realidad de la historia del PP y lo que nos hace reflexionar es esta gente que tiene en la cabeza. Perdón por decirlo así de claro, ¿eh? Porque no se acaba de entender que ni estos temas, en la jauría de asesores que deben tener, nadie haya caído. Ahora dirán, vea yo usted a saber que han pedido por carta, por cierto, a Televisión Española, no sabemos si la familia de Mercero también lo ha pedido por carta, pero lo que está claro es que es una violación claro de los derechos, encima, en medio de una campaña electoral, que habrá costado un dinero y que nadie parece entender ni responsabilizarse. Algunos creemos que es un tema no grave, sino gravísimo, porque lo que nos está diciendo es que esta gente entra como un elefante en una cacharrería, se piensa que todo es suyo e ignoran totalmente la realidad de las cosas. Y claro, a esto le sumas lo de Extremadura, le sumas para algunos lo de Valencia, le sumas los movimientos extraños y en las próximas encuestas que van a ver, pues ya les avanzamos, como ya anunciamos ayer, que el PP no sube de 140. Está en retroceso, el PSOE aumentó un poquito, pero ya la suma del PSOE y Podemos supera, en alguna encuesta superará al Partido Popular. Algo que hace dos meses antes de las municipales nadie hubiera podido creer. Bueno, nosotros decíamos que lo tenía chupado el Partido Popular, excepto que la cagara. Y no es que la caga una vez, es que la está cagando continuamente. Y a eso se suman, además, los continuos fallos en los pactos o no pactos con Vox, que hacen que la inmadurez de Vox también haga reducir su potencial. Y hemos pasado en las encuestas de moverse aproximadamente sobre máximos de 200, incluso habíamos llegado a ver de 203, 204, donde, por cierto, como dijimos, a partir de 150 y poquito el PP podría intentar gobernar solo, pero con 140 es imposible que se lo quiten de la cabeza, porque además están ahora mismo en el riesgo. han pasado de esos 200, 205 en alguna encuesta a 176, incluso en alguna 175 en alguna franja, 180, recordemos la mayoría es 176. Y nadie duda que el gobierno Frankenstein puede volverse a repetir. Y mientras, ¿el PP? Pues nada, robando canciones, robando ideas de otros, no pactando, insultando, pues la verdad no se entiende nada. Fíjense qué mal lo deben hacer o qué poco orden hay en ese partido que Génova ha reclamado a María Guardiola, a la presidenta del partido en Extremadura, la que llevan los negocios con Vox, una, que reste tensión a Vox y dos, que reduzca el ruido mediático. Y fijó, incluso personalmente ha dicho que empieza a ver difícil el pacto. Hombre, si alguien te insulta, vamos a decirlo, miren que aquí, y los vamos a ser francos, pensamos que los dos han negociado fatal, vamos a decirlo así de claro, porque cuando uno llega a estos escenarios es que los dos lo están haciendo rematadamente mal. Pero que cuando los dos lo hacen rematadamente mal, uno se dedique a jamás pactaré con estos, con estos no entrará conmigo nunca entrará en el gobierno a prácticamente insultar a los votantes del partido contrario, lo que ha hecho la señora Guardiola, pues parece cuanto menos una payasada, vamos a decirlo así de claro. Pensamos algunos que lo que debería hacer ahora el PP, es decir, nosotros vamos a volver a tender la mano a, perdón, el Vox, vamos a volver a tender la mano al Partido Popular. Incluso les damos una idea, para que vean que aquí saben que no nos mojamos con nadie. Incluso les damos la idea de que propongan que vamos a apoyar al Partido Popular con el modelo, por ejemplo, ya no el de entrar en el gobierno. Si quieren con el modelo de Aragón, por decir algo, y el que posiblemente se pactará en Baleares, con la presidencia del Parlamento extremeño, les apoyamos 100%, pero no queremos a la señora Guardiola presidente del gobierno. Que pongan al número 2, que no sabemos quiénes son 3, exigir, y eso es una buena negociación, que o va fuera Guardiola por su mala educación o no hay pacto. Y como si quieren votar a favor del PP sin ni siquiera lo del Parlamento, porque ahí cogerían una posición de fuerza, que al final es lo que estamos haciendo, iniciativa, etcétera, etcétera. Y está claro que si hasta Génova está renegando de la señora Guardiola, pues parece que la señora Guardiola se ha pasado de frenada, ha confirmado algo, lo mismo que hemos dicho Verano Azul, que parece que está siendo cada vez más claro en todos los miembros del PP, incluido el señor Fijo, que es que no tienen una miserable experiencia en la vida privada. Porque, lo dijimos el otro día, la señora Guardiola es la que se pone a negociar mañana a la venta de un contrato, el que sea, le dicen que no y se caga en el que le ha dicho que no en vez de intentar buscar un tipo de acuerdo. es bastante alucinante, es la típica charlatana que la ves cada día discutiendo con todos los servicios del mundo porque no es capaz de entender cómo se hacen las cosas. Y el PP la está poniendo en vereda diciéndole, como hemos dicho, que baje la tensión, el ruido mediático, se dedica a esta mujer a enviar tweets cada media hora insultando por diestro y siniestro, alguien debería controlar también la cuenta de Twitter. Y lo que nosotros entendemos que seguramente con estas formas no es la candidata ideal y hay dos caminos. Una, que el Vox le hechija que no sea la candidata, lo cual algunos lo verán muy fuerte, nosotros pensamos que sería inteligente, y dos, que en caso de repetir elecciones sea el propio PP el que vea que no es la candidata ideal. Y a esta señora, señorita, que alardea, porque es lo único que se puede leer en su currículum donde que tenía unas brillantes notas, pero luego la oposición del 2005 no estaba entre las 20 primeras, con lo cual algo nos sorprende, pues que vuelva a su plaza de funcionaria, donde, como recordemos, quedó, pues eso, 20, 30, 40, pues es una, con todo el respeto, una número, una a uno, pero con un cargo menor. Eso sí, cuando entró en la política en Cáceres, allí ya la colocaron bien. Pero está claro que de experiencia en la vida privada y en la negociación, que tanto alardeaban, esta señora no tiene ni puñetera idea. Y miren que aquí nos gusta disparar contra algunos políticos más, contra otros menos, pero hay casos como este donde es que no hay por dónde cogerlo. porque ¿alguien ha visto ese mismo escándalo en Baleares, en Valencia, en Aragón o hasta en Murcia? ¿No? Solo se ha visto en Extremadura. Y se ha visto porque la señora o señorita tiene una capacidad de mover la lengua muy rápida. Y en política, eso algunos pensamos que es un error no grave, sino muy grave. Y decíamos, Vox ha pactado ya el tema Aragón donde curiosamente la presidenta del parlamento elegida de Vox ha borrado todo su perfil en Twitter. Es que la gente de verdad es la leche. Primero porque todos los perfiles saben que se guardan y se pueden volver a revisar. Y ya han salido tweets insultantes, todo lo que ustedes quieran ver. Y no entendemos tampoco esta clase política que no no admite lo que ha dicho. O tiene que borrar lo que ha dicho. Miren, cuando uno dice una cosa fea, nosotros hemos dicho en Twitter, se imaginarán con más de 150.000 tweets, pues suerte hemos dicho alguna bestialidad, sobre todo en el 2017 nos hemos acordado de la madre de más de uno, literalmente, aparte de todas esas madres de trolls que les decimos que estuvieran la noche con nosotros y tal, fantasías, claro. Pero bueno, aparte de esa parte, pues obviamente se dice en un contexto y en una situación determinada. y si tú eres consciente de que lo has dicho en una situación determinada, en una tensión X, pues obviamente lo asumes. Nosotros, en el 2017, en los días duros, el día 3, uno o así, no hace falta que lo busquen, pero sería fácil encontrarlo, pues dijimos de todo al señor Puchemón. Dijimos señor, porque de aquel momento la presenta la identidad. Pero claro, uno de esos días nos tuvimos que ir por patas de casa, con lo cual se imaginan que estábamos tensos, vamos a ser finos y delicados. Muy tensos. Y oiga, no en todo momento todo se puede controlar. Por eso a veces, por cierto, a nosotros que a veces nos dicen que nos hace mucha gracia es que no sabemos cómo te tomas con tanta tranquilidad todos estos temas. Es que esto es un juego de niños. O sea, comparar lo que hemos vivido aquí y todos los catalanes lo saben en el 2017 con las tonterías de Guardiola, vamos a decirlo así, con las chorradas de Bouchardet, con las tonterías de Abascal cuando habla, con las tonterías de Bendodo que no toma nota, ¿qué quieren que les diga? Es que es pa' echarse unas risas. Porque aquí lo peor que te puede salir es que te envían como hacen, y eso es cierto, muchos de Vox te envían 20 trolls a putearte, a no decir de Vox o de Podemos que están muertos. Pero, vale, pues los borras, los bloqueas, te echas unas risas con sus madres, todas esas cosas divertidas. Pero claro, nada que ver con el 2017 la violencia física estaba al orden del día y el miedo estaba efervescente. Lo de ahora es un cuento de niños y algunos que vivimos aquello y esto nos damos cuenta que si de aquellas eran unos niños cuyo hobby era putear a todos los catalanes y engañarles, ahora lo que vemos que son otros imberbes los que están en política, es la misma clase política, que desconoce las mínimas enseñanzas de la vida y del trabajo en la empresa privada. Y eso al final pues hace todo lamentable y vergonzoso. Y luego tenemos a Vox, como decíamos, que en ese grado de inmadurez dividiendo el partido entre la rama político y la rama militar, vamos a decirlo así, pues empieza a exigir también responsabilidades esa rama, digamos, más, no sabemos cómo denominarla, más militar, vamos a llamarla así, pero no porque lleve armas, obviamente, por el fracaso también del tema de Extremadura. Obviamente se pone en la diana el señor Bushade, que también ha sido el artífice, lo decíamos ayer, de las salidas de Sánchez del Real, etcétera, etcétera, y eso empieza a crear cierto desasosiego entre muchos potenciales votantes del partido de Vox, que empiezan a ver a Vox como otro chiringuito donde o eres de la familia, explicamos también ayer ese caso consejero de Barcelona, que sabemos de primera mano, de elegir a amantes antes que a gente que se ha estado partiendo la cara cada día en las elecciones municipales para temas básicos como consejero de distrito y eso al final y eso al final lo que hace es que la gente que intenta entrar se vaya porque hay un tufo vamos a decirlo así claro a evitar lo que podemos denominar la parte liberal del partido y a centrarse más en la parte conservadora del partido. Vamos, resumiendo, más en la iglesia que en el trabajo, así de claro, que lo entienda, que lo quiera entender y eso obviamente en un país como este donde precisamente eso parece que sí que está abandonado tanto en los últimos años como desde hace muchos años pues parece que no acaba de comulgar nunca mejor dicho con la realidad de los votantes. A nadie le extrañe que esos 52 en las encuestas no surjan más de 40, 39, incluso alguna 38, 36, nosotros pensamos que sí que pasará de 40 pero realmente es esa sensación de que es un modelo que o cambia que ahora ya no pueden porque las listas están cerradas o también empieza a pesar demasiado en muchos votantes. Y a todo esto sumamos lo que hemos dicho en los titulares e insistimos hay un colectivo los autónomos que son los que gestionan todas las empresas de este país como saben para gestionar empresas de ser autónomo una pequeña empresa obviamente una pequeña empresa si es el presidente de Red Sol que tiene otro tipo de contrato pero de ejecutivo obviamente pero son los autónomos y nadie de 3 millones y medio que hay en este país se acuerda de ellos que no se acuerde el gobierno es normal que los ha fusilado al atardecer los ha llevado esposados por la calle dándoles con un látigo todo eso lo sabemos los ha llevado a niveles exosféricos como decía aquella la señora Pagín mundiales del mundo mundial de Marte para matarlos y tal eso está claro pero que el PP NIVOX si hay que decirlo hayan puesto una miserable línea a favor de ellos y no hablamos de decir que mantengan la tarifa plana un año más como hace alguna comunidad por cierto ¿qué pasa? ¿que no saben que la mayoría de autónomos se tienen que hacer a partir de cierta edad por ejemplo los 50 porque no tienen ninguna otra oportunidad de trabajar y les faltan años de cotizar? ¿es que son tan burros e ignorantes en el PPVox que eso no lo saben? ¿no saben leerse una estadística? ¿no saben salir a la calle y preguntar? ¿no saben ver las cosas? pues esos 3 millones y medio que tienen abandonados obviamente pues que les bajen la cuota a aquellos que entran con 25 pues ¿qué quieren que les digan? pensarán mira te van a tomar el pelo cógetela si quieres y ya está lo que desean es como decíamos ese modelo irlandés ese modelo danés no inventamos nada ese modelo de más países de Europa que tú no pagas por trabajar tu cuota es cero y luego depende de lo que factures pagas una cosa u otra y creo que ningún autónomo se negará a pagar ese 15 ese 20 ese lo que sea porque irá en representación de lo que esté ganando o facturando esa es la realidad porque hay que darse cuenta que los autónomos son el motor de este país como el motor de Irlanda como el motor de otros países de Europa y aquí se les maltrata se les asesina nadie les hace caso y lo triste es que ni unos ni otros y a nosotros el día que leamos uno de esos dos partidos PP o Vox porque nosotros ya no lo esperamos que hagan una propuesta seria de autónomos desde aquí les vamos a dar como primera noticia del día y movemos lo que movemos pero les aseguro que aquí nos equivocamos poco y les garantizamos que quien apueste por los 3 millones y medio de autónomos de una forma clara y coherente no vale que digan les vamos a hacer una cuota blanca blanda no 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 cero cero que estamos hablando de una mierda perdón 12.000 millones de euros al año lo que se paga un mes de pensiones pues reduzcan los vuelos del Falcon yo que se reduzcan mil cosas no tiene sentido que algunos países que aplican todas estas tasas les aseguro que no tienen 9.000 8.000 y pico ayuntamientos como tiene España ojo que hay que reconocer que en miles de ellos no cobran a nadie nada y tienen mucho mérito los que llevan las alcaldías pero en otros muchos saben que se hartan de llevarse asesores de llevarse cargos teniente alcalde que cobra regidores que cobran concejales que cobran decíamos antes el caso de Barcelona consejos de distrito que cobran los consejeros si hablamos de 10, 12 y cobran 30, 40.000 euros estás hablando de una burrada de dinero ¿para qué? ¿y de dónde sale? de los autónomos de su trabajo y su esfuerzo y si lo siguen maltratando este país se va a quedar sin nada porque a los políticos y lo decimos con todo el respeto y a los funcionarios por decir los elementos clave se les puede pagar si no hay empresas y eso que es de abecedario básico parece que algunos lo ignoren porque gente que se les está cobrando insistimos unos 12.000 millones al año están generando cientos de miles de millones para este país porque todo eso se genera del mundo de las empresas y parece mentira que algunos ignoren ese tema y todavía piensen que por ejemplo se podrá financiar el Estado hasta límites más allá de los 1.400.000 que estamos de una forma continuada y sin que nadie corte ese grifo y cuando se corte luego llorarán claro intentarán exprimir a las empresas y se dan cuenta que no queda ninguna y nadie querrá hacer de autónomo porque coño si te pagan por no hacerlo ¿para qué coño vas a hacerlo? y luego claro los autónomos encuentras titulares como el de hoy donde escuchas a la señora Yolanda Díaz decir que quiere reducir la jornada a 32 horas a la semana dices ¿cómo? porque claro los que le reduzcan las 32 horas a la semana que supongo la idea sería empezar con el tema de funcionarios seguirán cobrando lo mismo la productividad obviamente bajará y claro querrán a la tarde que el comercio de barrio o el gran supermercado lo que sea está abierto hasta las 10 de la noche a esos no ah bueno no duplique en personal incurran en más gastos es que estamos en un mundo de locos de analfabetos políticos y de analfabetos de gestión que es lo más grave solo juegan a política barata a putear uno a otro y a intentar uno con otro buscar movimientos y juegos que les interese y obviamente Podemos se alía con Colau para ir contra Díaz con el tema que decíamos ayer de eso del voto de Cataluña a favor de la independencia quieren que aparezca en el programa de sumar y dejan solo a Díaz lo cual cabrea al PSOE que ve que ya la vinculación con Bildu les hacía daño imagínense la vinculación con un partido que está a favor de votar la independencia cosas de locos y que hacen que el PSOE no solo esté pendiente de eso sino que esté pendiente de eso que ha pasado por ejemplo y en Castellón y en más ciudades de España que han aparecido empezó a aparecer carteles que te vote chapote lo decíamos ayer en una de las cosas que nos han remarcado más off programa que veían un tema muy interesante y era que puede pasar en cualquier acto en directo estamos pensando y lo hemos comentado en el programa El hormiguero del martes pero en cualquier acto en directo que sea interrumpido por el que te vote chapote porque está corriendo esa voz de que en un acto masivo del PSOE y entre nosotros que aparezca en un acto en un mitin pues miren lo van a ver cuatro luego se pondrá viral en el twitter y lo verán 50 no estamos hablando lo mismo pero claro no es lo mismo un mitin como el interrumpido en dos hermanas o el momento ese que pasó inicial de chapote o el que pasa en cualquier lugar donde va Sánchez que en un programa en directo donde toda la audiencia el foco de la cámara está en la cara de Sánchez y la cara en este caso del presentador Pablo Motos aparezca alguien del público en un giro de cámara gritando que te vote chapote y imagínense que en ese público lo decíamos ayer 80 100 personas 5 se levantan y dicen que te vote chapote de forma continua que hará esa cadena interrumpirá el programa que reacción tendrá que no tiene muy buenas reacciones a los imprevistos el señor Sánchez lo vimos otro día chillando que hará el presentador le intentará salvar por favor no se haga esto quedará en evidencia el presidente porque no controlará la situación podrá ver la entrevista y todo eso que puede parecer un poco ciencia ficción empieza a hacer temblar las piernas en la Moncloa con la decisión de haber ido al programa y decíamos ayer que hasta la Moncloa están barajando cómo poder no ir al programa porque empiezan a no verlo claro no es lo mismo ir a Wyoming vamos a ser claros o ir a Évole que está grabado lo han grabado me parece que hoy o mañana que ir a un programa en directo con 80 100 desconocemos 120 personas obviamente que no puedes poner todas las juventudes del Partido Socialista que a lo mejor es la idea y entonces ahí se intentan arrimar esa decisión de la Junta Electoral que parece que va a tomar la decisión de que no pueden ir solo él y Fijo y también debería ir a Bascal y suponemos también Yolanda Díaz y como no hay tiempo material el programa si no os equivocamos se acaba la semana que viene no hay tiempo material y el resto de invitados están confirmados pues es probable que tengan que improvisar algo el hormiguero nosotros lo decimos desde aquí porque la idea a estas horas del PSOE y de la Moncloa es no ir al programa si es en directo porque temen que pueda pasar cualquier cosa otra cosa es que de golpe nos aparezca un grabado ojo pero si es en directo empieza a crear muchas dudas en el entorno del presidente si es idóneo o no es idóneo participar en el programa que te vote chapote que no deja de ser una frase perdón que salió estúpidamente por ahí se ha convertido casi en un himno contra el presidente que no quiere escuchar porque no sabe qué responder podría ser la vuelta de Bildu lo decimos así de claro al escenario y eso en un momento que estamos ya a menos de 30 días de las elecciones puede ser una complicación que muchos no desean y hoy finalmente sí que algo que creo que muchos deseaban era el fin de las mascarillas en hospitales farmacias bueno donde quedaba pues ha quedado finalmente aprobado nosotros que como saben pues estamos como estamos pues que nos hemos dedicado desde hace creo que ya más de un mes a visitar todos los hospitales que hay y todos los médicos que se pueden imaginar pues lo encontramos un poco sorprendente yo me acuerdo estabas allí ingresado y tenías que estar con la mascarilla y dices vale sí está muy bien que no me contagie nada no lo vamos a negar también esa parte pero es que un día que íbamos a un médico lo hemos explicado a los titulares pues no la llevábamos hace tanta calor que lo que menos se te ocurre es una mascarilla porque no caes no puede entrar y digo hostia es verdad bueno fuimos un poco más maleducados y ¿dónde se puede coger? dice la farmacia que enfrente claro y dices coño la farmacia tampoco puede entrar entonces entras y le dices a la farmacia es que no tengo mascarilla y se ríe como diciendo pero señor eso es lo que le pasa a todo el mundo dice el 90% de la gente entra aquí y dice es que me he olvidado la mascarilla no sé qué pero a la farmacia no vas como un médico que tienes algo si no improvisas y dice nada pues compras la mascarilla y vuelves y lo gracioso o no o lamentable también algunos somos como somos es que esa misma mascarilla yo creo que va en el bolsillo de estar un mes y es la misma que se ha usado 3 millones de veces con lo cual al final era más un tema de fantasía vamos a decirlo así que de protección pero bueno en fin decíamos al principio del programa por cierto que mañana ya les decimos que no habrá programa a partir del domingo intentaremos hacer ya los programas con normalidad a lo mejor un poquito más tarde tenemos que ver porque no estaremos por aquí por donde estamos habitualmente y vamos a intentar seguir la actualidad hasta el día de las elecciones esa es nuestra intención hoy noche de San Juan creo que se han oído muy pocos petardos comentábamos antes de empezar el programa que comparado con otros años parece que ha bajado mucho digamos el tema de los sonidos no sabemos si es cierto o no pero la sensación que tenemos es esa y en todo caso pues más tranquilidad y una noche más tranquila también para todos nos emplazamos en principio hasta el domingo el patio del canal la transferencia sigan todo porque esto se está poniendo cada vez más interesante y no olviden que a lo tonto ya estamos a menos de 30 días de las elecciones que hoy ya es 24 esto corre muy deprisa y los errores a estas alturas son muy difíciles de rectificar como decíamos nos emplazamos al domingo como siempre decimos seguimos y nos emplazamos